Pingüino Multimedia presenta Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región a través de asesoría y consejos médicos junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González. Hola amigas y amigos de Vida Saludable, nos encontramos una semana más aquí justamente en las instalaciones de Clínica EMED para llevar hasta su casa un programa más con todo, que es la esencia justamente de la información, de poder compartirlo con ustedes y de lo que está pasando día a día en la salud de nuestra región de Magallanes. Hoy día un tremendo invitado, debuta en nuestro programa nuestro nutricionista Rodrigo Valdés. Rodrigo, gracias hoy día, bienvenido a Vida Saludable y lo digo siempre en cada programa, qué importantes son ustedes para poder entre todos armar este conjunto de poder llegar hasta las casas de cada uno de los magallánicos y poder definitivamente conversar de todo lo que es la salud y de lo que nos está pasando día a día frente a esta pandemia. Muy buenas tardes Cristian. La verdad es que sí, pues, es un agrado para mí estar aquí contigo, dar esta entrevista y hablar sobre el tema principal que hoy en día está en boga como es actualmente la pandemia, ¿cierto?, del COVID-19. Claro. Y a la misma vez tener esta instancia de poder comunicarle a la gente y transmitirle la importancia del autocuidado, la importancia de la nutrición, el por qué es tan importante llevar a cabo una vida saludable y nada, agradecerte a ti por permitirme también tener esta entrevista contigo y poder salir hacia la comunidad. Así es, agradecerte, Rodrigo, tenemos mucho que conversar, tenemos acá varias preguntas, pero como en toda entrevista yo siempre la primera pregunta se la hago a ustedes o a todos en general, ¿cómo has vivido en lo personal la pandemia a más de 15 meses desde su inicio? A título personal, la pandemia, te puedo decir que ya me dio COVID, ya me dio COVID, aún tomando todos los resguardos, uno como esta enfermedad es tan nueva, no sabes en qué momento te puedes contagiar y aún, como te decía, tomando todas las precauciones, igual me contagié del virus. Y básicamente la he podido sobrellevar bien, ya pude salir bien a pesar de que tuve síntomas leves, de todas formas igual uno queda con una especie de secuela y eso es muy importante que la población lo sepa, porque si bien, por ejemplo, yo al atender en consulta, una de las cosas que más siento al momento de conversar o hablar con los pacientes es el cansancio. Independiente de que hice exámenes, no tengo ninguna enfermedad pulmonar que haya sido asociada al COVID, hay otros factores que influyen y que en definitiva te generan ese cansancio al hablar o al hacer la actividad. Es verdad, es verdad, como dices tú, de repente lo tomamos todo a la ligera, sobre todo a la mayoría de la gente que no lo ha dado y que es como lo que lo ha escuchado, el día a día lo mismo, pero podemos hablar de muchas cosas, pero el hecho de que te haya ocurrido de forma personal, que lo hayas vivido, es muy diferente a cómo contarlo o a cómo escucharlo. Exacto, y sobre todo cuando, teniendo como antecedente que no tengo enfermedades crónicas de base, no tengo hipertensión, no soy diabético, entonces eso es más importante que la población lo sepa al momento, por ejemplo, de tomar los resguardos para poder cuidarse en esta pandemia, porque la enfermedad afecta mucho a las personas que tienen alguna patología de base, como lo es la hipertensión, la diabetes o un nivel de sobrepeso o obesidad importante que puede dejar secuelas graves en las personas. Rodrigo, entrando al área, al área chica, ¿cuál importante es el papel de la nutrición hoy día frente a la pandemia, frente a todo lo que hemos vivido? La nutrición en sí tiene un rol fundamental, es tremendamente importante el poder nutrirse bien, el poder comer y más que todo, como lo decía anteriormente, nutrirse, porque no es lo mismo comer o ingerir alimentos sin nutrirse de una manera correcta, de una forma que realmente corresponda, eso es fundamental. Y hoy en día, dado la circunstancia de que estamos en confinamiento, de que la gente se encuentra encerrada en sus casas, que no puede asistir a sus trabajos, los niños no pueden ir a los colegios, eso conlleva que haya un mayor encierro de la comunidad y al tener mayor disponibilidad de alimentos en sus casas, al poder tener disposición de comida todo el día, y esa misma comodidad de la región también que a uno le permite poder pedir un delivery y que le lleven cualquier tipo de alimento a la casa, además, eso genera una muy mala nutrición en la población y eso, llevándola a la pregunta, juega un rol fundamental, el cómo poder educar a la población para que se pueda nutrir de una forma correcta. Rodrigo, ¿cuáles son los principales factores que afectan al sobrepeso de la población? Yo creo que los principales factores que afectan al sobrepeso de la población son el confinamiento principalmente, por lo mismo que te explicaba recién, por tener disposición de alimentos a libre demanda, puedes comer, si me da hambre a mediodía, me hago un pan con algo, o un pan con mantequilla, y siempre uno recurre a lo más rápido, a lo más fácil, y eso conlleva a que haya una ingesta calórica excesiva, y sumado a la inactividad física que lleva este encierro, básicamente se traduce en un sobrepeso y conlleva un montón de implicancias más en el tema de la salud. Justamente no, ese encierro no hace pasar más tiempo en casa y vienen ahí para que hay inquietos, no saben qué hacer, y al final terminamos todo yendo a la despensa, al refrigerador, a buscar algo y picotear durante varias veces en el día, y eso en el fondo es un mal hábito, es una mala alimentación, que quiera o no, se ha llevado, el mismo hecho, si recordamos hace 15 meses atrás, no podíamos encerrarnos, y si por ahí en alguna cita familiar te podías juntar con los amigos, que era más que los amigos, era la familia nomás, pero siempre acompañado en pedacitos de carne y algo más, y eso al final te va sumando. Exacto, y eso como dices tú, se le suman otros factores, como son los factores psicológicos, que generan una ansiedad, hay mucha gente que quedó sin trabajo por el tema de la pandemia, y eso también conlleva a un desgaste emocional, o un desgaste anímico, y que afecta demasiado al núcleo familiar. Entonces eso yo creo que es fundamental para poder consumir la cantidad de alimento que realmente el cuerpo necesita, y no lo que uno come habitualmente. Nosotros tenemos la costumbre de comer y comer, y pensáis que eso es como lo mejor, el sentirte, dijeran el buen chileno, llenito, pero tampoco por otro lado, llevarlo al otro ángulo de decir, ¿sabéis qué? Por mantener una anímica, me tengo que morir de hambre, como se dice. Se puede complementar las dos cosas de buena manera, si hay un buen hábito. O sea, no dejar comer, como decía en algún momento, lo hemos conversado con otras personas, tú puedes mantener tus cuatro comidas en el día. Sí, de hecho, yo por lo general, trato de que no pasen más allá de tres horas sin comer, porque se generan distintas alteraciones metabólicas, o sea, no alteraciones como tal, pero sí genera de repente esa ansiedad de que ya cuando pasa cierto tiempo sin comer, el cuerpo pide algo, y si no tiene algo programado, no tiene una colación que esté planificada, eso te lleva a lo más fácil, como te decía anteriormente, el típico pan con algún agregado, y eso uno recurre como las típicas, los SOS de alimentarse, entonces sí, se puede llegar a alimentarse bien, pero a la misma vez mantener la saciedad, y como dices tú, muchas veces la gente piensa que por ser más delgado, es más saludable, y no necesariamente así. Claro que sí. ¿Cuántas calorías debería consumir una persona al día? Uf, eso es una pregunta que me la hacen mucho, pero que la verdad de las cosas es el tema principal sobre la alimentación de una persona, ¿por qué? Porque cada persona tiene requerimientos nutricionales distintos, y no tan solo de calorías, porque las calorías son solamente, las calorías son todo lo que nosotros consumimos, pero desde ahí tú empiezas a separar para abajo macronutrientes, micronutrientes, las vitaminas, los minerales, y en base a eso uno realiza una planificación alimentaria, una pauta alimentaria. Entonces, como calorías, así como que hubiera una estandarización en cuántas calorías debe comer una persona, eso va a depender mucho de la actividad que tú realices, tu estilo de vida, cuántas veces a la semana realices actividad física, en qué trabajes, a qué horas te levantas, a qué horas te acuestas, todo eso va a conllevar un gasto energético, y en base a eso uno realiza un cálculo de cuántas calorías debería consumir una persona. Tienes la otra pregunta, pero ya que hablabas de las calorías, ¿no es cierto?, de ese hábito que tenemos en casa, la bebida es un factor que te juega en contra igual. Exacto. Y quiera o no la consumir, aunque con azúcar, sin azúcar, como sea. Exacto. Eso es un alimento que... es alimento, independiente que tenga más cantidad de azúcar o que tenga más o menos calorías, es un alimento como tal. El tema es que, como tú bien dices, son calorías que se ingieren de forma rápida, son carbohidratos simples que se transforman en azúcares, y son energías que tenemos a disposición inmediata, que si no utilizamos esa energía en alguna actividad como tal, se transforman en grasita y se empieza a formar el típico rollito que uno no quiere. Entonces, las bebidas, sí, es un hábito que tiene inculcada la población y que cuesta mucho sacarlo. Uno cuando ya tiene ese hábito arraigado en el núcleo familiar, que se compre la bebida para el almuerzo. Que infaltar el almuerzo, claro. Exacto. Eso cuesta bastante, se puede, se puede. Sí, se puede. La verdad que sí. Claro que sí. Todo este sobrepeso y todas estas situaciones que estamos hablando nos derivan, ¿no es cierto?, a ciertas enfermedades que tienen que ver justamente con el sobrepeso y la obesidad, ¿cuáles son las principales enfermedades en todo esto? Principalmente el sobrepeso y la obesidad conllevan a enfermedades metabólicas. Principalmente la resistencia a la insulina, posteriormente la diabetes, hipertensión, que están asociadas todo a este sobrepeso. Hipertensión, ¿verdad? Además te lleva un sobrepeso, el sobrepeso termina siendo eso, si no te cuidas, no hay un hábito de cambiar esa alimentación o realizar actividad física, empiezan a aparecer este tipo de enfermedades con una resistencia a la insulina, ¿cierto?, porque se empieza a alojar grasita alrededor del músculo que impide que se absorba la glucosa que uno consume de forma regular. Por lo tanto, esas glucosas quedan circulantes y empiezan a aumentar los niveles de glicemia en la sangre y posteriormente aparece esta famosa diabetes, ¿cierto? Claro que sí. Hoy día que ha pasado una vez más de estos 15 meses de pandemia, ¿no es cierto?, que hoy día sentimos, o ciertamente también los números nos dicen que vamos mejor encaminados, ¿cómo podríamos abordar hoy día estos actuales niveles de sobrepeso? Pensando en que ya podríamos ser o hemos mejorado en ser vida normal, que podemos caminar, que podemos trotar, que se pueden hacer más actividades al aire libre, que ya no estamos en el encierro que teníamos el año pasado en abril, mayo, junio, que era inevitable, no salí ni a la puerta. Entonces, hoy día sí, ya, el año pasado estábamos muy encerrados y no se podía hacer nada, pero en ciertos últimos meses, de último plan paso a paso, ¿no es cierto?, hay más posibilidad de hacer deporte, de incluso salir en familia o hacer el número de amigos de poderse juntar a una pichanguita de fútbol, ¿hay más herramientas hoy día de poder llegar y controlar esto? Exacto, hay más opciones para poder realizar actividades físicas. Ahora está en la voluntad de cada uno, ¿no? Sí, exacto, y eso es lo que cuesta, la voluntad. Yo siempre les digo a mis pacientes que el primer espujoncito es el que cuesta, ya uno cuando le toma el ritmo, uno se mentaliza y se siente mejor, anda de mejor ánimo, te levantas en las mañanas con otra actitud y hay una disposición distinta, ya al primer control la gente menciona, he bajado de peso o he mantenido o he bajado 1 o 2 kilos, pero uno al realizar la evaluación de la composición corporal de esa persona puede determinar de que ese peso, si bien no fue mucho lo que se bajó, su porcentaje de grasa disminuyó y aumentó su masa muscular. Y hoy en día la masa muscular tiene un rol fundamental en el organismo. Entonces, por ahí yo creo que va, como tú bien dices, cambiar estos hábitos, tener la iniciativa, la voluntad de poder empezar a hacer estos cambios, que por muy pequeños que sean, en definitiva termina siendo un gran aporte para la salud. Lo he escuchado muchas veces y ahora que te tengo frente a frente, te puedo hacer esa consulta, ya que estamos hablando de este tema de alimentación. ¿Por qué la gente cree que los carbohidratos engordan? Es algo bien recurrente, que la gente me lo dice en la consulta, no, yo ya no como carbohidratos, dejé los carbohidratos de lado para bajar de peso. Y todo lo que se consuma en exceso te va a llevar... Disculpa, vendría siendo mito o verdad eso. Mira, la verdad es que es mito, la verdad es mito, sí, porque todo lo que yo consumo en exceso va a ser un aporte excesivo en cuanto a calorías y eso se va a traducir en un aumento de peso. Entonces, si yo dejo los carbohidratos, al final lo más probable es que sí baje de peso, pero no porque dejé los carbohidratos, sino que por una restricción calórica, porque dejé de consumir un grupo de alimentos que ya no me van a aportar la cantidad de calorías que aportaban en mi dieta. Entonces, por eso uno o las personas en general lo asocian a que uno dejando de comer pan, baja la guata. Y no es por eso, sino que más bien es por una restricción calórica. Aquí uno tiene que hablar con la verdad, porque es inevitable, no es cierto, no tomar agua en el día, pero en lo personal me cuesta mucho, no me gusta mucho el agua, la verdad es que... pero es... ¿qué importante es eso? Es importantísimo el agua. Fue un rol fundamental en el transporte de nutrientes en nuestro cuerpo, en mantener la fluidez dentro de nuestros órganos, de las membranas. Nuestro cuerpo, básicamente el 70% es agua. Entonces, tenemos que mantener esos niveles adecuados para que puedan ocurrir todas las reacciones metabólicas, bioquímicas y fisiológicas que ocurren dentro de nuestro organismo. Entonces, si nosotros no aportamos el agua que corresponde, que también va a variar de persona a persona, de acuerdo a la actividad que realice, su edad, el género, de todo, eso son... 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 es algo fundamental el hidratarse bien. Es la mantención que hay que hacer en este vírculo. Exacto, es la mantención que esta maquinita requiere, porque si no lo hacemos, vienen las fallas posteriores. Rodrigo, y más o menos en promedio, ¿cuántos litros? O sea, ¿litros? Sí, podríamos hablar de que se está... se ha estandarizado de consumir dos litros de agua al día, pero como te decía, eso varía mucho de una persona a otra. También se ha dicho de que por cada ml... perdón, por cada caloría consumida debería consumirse un ml de agua. Si yo consumo una dieta de 1.600 calorías, por ejemplo, deberían ser un litro 600. Hay varias formas de estimar el consumo de líquidos, pero también, como te digo, va a ir detrás toda esta entrevista que uno le hace a las personas, qué actividad realiza, cuánto dura esa actividad, en qué trabaja, si está sometido a calor. Una persona que trabaja a lo mejor en construcción de vías y anda en una máquina de asfalto que está sometida a temperaturas extremas va a sufrir una deshidratación mucho mayor que una persona que está haciendo teletrabajo a lo mejor en su casa. Entonces, por eso, cada persona tiene requerimientos distintos. Y ahí es donde uno juega un rol fundamental para poder estimar esos requerimientos y que la persona se nutra y se hidrate, en este caso, de una manera adecuada. Si te llevo al otro ángulo y hablamos de los quemadores de grasa, eso tiene sus consecuencias. Exacto. Están muy de moda los llamados quemadores de grasa. Hoy en día uno hasta en Facebook de repente encuentra quemadores de grasa o estos cafés para bajar de peso. ¿Qué es lo que pasa? Que estos quemadores o estas pastillas que se venden, si bien no hay una evidencia científica que sustente a estos productos, la gran mayoría están hechos a base de cafeína, de concentrados de cafeína. Y si una persona que tiene, por ejemplo, hipertensión o tiene alguna falla cardíaca y toma estos quemadores de grasa que van a generar un alza de presión importantísima, incluso podría llevar en un caso grave a la muerte por un paro cardíaco o incluso hasta un derrame porque la presión aumenta tanto dentro del cuerpo que si ya la persona es hipertensa y colocamos un estimulante como la cafeína puede generar consecuencias gravísimas para las personas. Por eso es importante de no consumir este tipo de alimentos si es que no son deportistas y no hay un asesoramiento. Para allá hay una pregunta, el hecho de que yo quiera comprar algo en la farmacia, tienes que tener la asesoría de un médico o de alguien de la salud. Exacto, porque por ejemplo la cafeína es un suplemento, es algo que se ocupa mucho en el deporte. Los deportistas del ITE lo ocupan demasiado y hay miligramos por kilo de peso que están establecidos para poder tener un efecto ergogénico que se llama, que es como que este suplemento genere una ayuda o aumente la mejora en el rendimiento del deportista. Y si una persona que no realiza actividad física, que nunca ha hecho deporte y va a la farmacia y se siente gordito o encarga un producto por internet y se compra el quemador y se lo empieza a tomar en las dosis que a lo mejor el etiquetado sale, puede tener consecuencias gravísimas. Tocaste el tema de los suplementos, que es algo que este último tiempo ha sido muy importante. Si empiezo a hablar de los años atrás se nos va a caer el carnet, así va a ser mucho, pero los suplementos de los últimos 10-15 años, han sido importantísimos. El hecho de poderlos comprar, de adquirirlos, de tenernos a mano. Pero el suplemento es un arma de doble filo, podríamos decir. Exacto, porque acá por ejemplo lo que te mencionaba recién de la cafeína es un suplemento pero que se utiliza principalmente para deportistas. Y es para aumentar su rendimiento, la resistencia, disminuir la sensación de fatiga y se ocupa en deporte específico. Pero también tenemos suplementos vitamínicos, sobre todo acá el tema de la vitamina D, que es todo un tema por la exposición solar de cómo se activa esta vitamina D o cómo se sintetiza básicamente en el organismo, tenemos un déficit generalizado en la población mundial de vitamina D, no tan solo acá en Punta Arenas, sino que a nivel mundial, yo en los últimos estudios que había leído está alrededor del 80% de la población mundial, tiene déficit de vitamina D y esto se asocia principalmente a una mala nutrición, a que nos alimentamos mal como población mundial y eso conlleva a muchas otras fallas que la vitamina D juega un rol fundamental en el organismo para muchas funciones metabólicas y fisiológicas. Hablamos por un lado del sobrepeso, hemos hablado de la falta o el hecho de la vitamina D. Magallanes, estos últimos años estamos en top ten en Chile, dentro de los primeros, ya que estamos en onda de los Juegos Olímpicos, en el medallero del sobrepeso y a toda edad, sobre todo a nivel infantil. Eso se refiere a malas consecuencias, parte obviamente del grupo familiar, los malos hábitos, el exceso de comer o de ser desordenado, pero cómo nos vamos armando, cómo nos vamos arreglando en el camino para poder evitar entre todos, porque acá también es un trabajo de equipo, o sea, si mi hijo está bastante en sobrepeso, obviamente yo no puedo comer en cantidad al lado de él si le estoy pidiendo que él baje de peso, o sea, hay que hay un trabajo de todo. Sí, es un trabajo familiar, parte desde el núcleo familiar, desde cómo el papá apoya al hijo, o cómo la esposa apoya al marido, o viceversa, el marido apoya a la esposa, sobre todo si hay una patología de base que está haciendo algún tratamiento nutricional para poder revertir esa situación, como tú bien dices. Yo estoy haciendo una pauta, voy al nutricionista, me dan una pauta alimentaria, y tengo que cumplir con ciertos alimentos, con ciertas cantidades, yo como marido no me voy a comprar una pichanga, me voy a sentar al lado de ella. Entonces, es fundamental que la familia en sí se apoye como núcleo familiar, que los hijos participen, que se vayan educando, que asistan a los controles. Es importantísimo lo que tú dices, que la familia en conjunto lleve adelante una alimentación saludable. ¿Por qué crece...? Bueno, hoy día hay tanto gimnasio en Magallana y también esto ha evolucionado. Y todo el mundo, más allá de hacer deporte, del ejercicio, porque tú obviamente, es clave hacer el ejercicio para poder sentirte bien, estéticamente, créense mejor. Pero hoy siento que los deportistas, o en general todos, más allá buscan o abusan de la masa muscular. ¿Te llegan muchos pacientes así? ¿Hay situaciones complicadas en todo esto? El músculo hoy en día juega un rol fundamental. ¿Se abusa el músculo? No sé si la palabra es abusar del músculo, porque yo lo que quiero llegar con esto es, por ejemplo, llega una persona que quiere buscar aumentar su masa muscular. Y hoy en día el músculo no se ve como un tejido contractil, algo que yo utilice, por ejemplo, como para mover este elemento de aquí a acá o aquí a acá. Porque yo al generar este movimiento estoy haciendo uso del músculo. Correcto, sí. Haciendo la contractilidad de tal manera que ejerza un movimiento. El movimiento. Pero hoy en día no se ve así, hoy en día se ve como un órgano que cumple múltiples funciones, pero demasiada. Tiene una incidencia a nivel hormonal, pero tremenda. Entonces, una persona que carece de masa muscular, está muy propenso a que en una vejez tenga muy poca movilidad, de que sufra de muchas enfermedades, de que aparezcan enfermedades metabólicas. Entonces, el músculo ya no se ve como algo estético, sino que se ve como un órgano que va a generar múltiples beneficios para la salud. Entonces, ya no es algo como de que yo quiero ir al gimnasio para tener masa muscular, para verme lineal o musculoso, estéticamente atractivo. No, ya no se ve así. El músculo juega un rol fundamental, como te digo, en otras funciones que en realidad la población debería buscar aumentar su masa muscular, porque no es algo que se acostumbre en la población. Yo creo que iría en ese sentido los magallanicos hemos mejorado mucho en involucrarlos, de meterlos en la cabecita, de ir al gimnasio para tener a futuro, como dices tú, una calidad de vida en ese sentido, de prepararnos, como dices tú, de llegar a la vejez, de mantenernos firmes, de mantenernos fuertes, y que definitivamente después de, además de la edad, se nos vengan todos los achacos y toda la enfermedad encima por no a lo mejor estar preparado, como dices tú, y sentirnos de mejor forma. Sí, la verdad es que eso es importantísimo, el poder llegar a una vejez de una forma óptima y tener, como te digo, las condiciones óptimas para poder enfrentar esta adultez mayor. Porque, no sé si me desvío un poquito de la pregunta, pero en definitiva, para tratar de cerrar este tema, es súper difícil para uno como profesional poder transmitir todos los conocimientos que a uno le pasan en cinco años. Como nutricionista, uno tiene una formación que es muy amplia y en una consulta de una hora cuesta demasiado poder transmitir todos esos conocimientos a las personas y que, aparte de transmitirlo, que puedan incorporarlo, que lo entiendan y que lo hagan suyo para poder replicarlo en su casa, y eso conlleve a cambios de hábitos. Eso cuesta mucho, sobre todo cuando la gente empieza a hacer una dieta, entre comillas, y hace un mes de régimen alimentario o la pauta que se le prescribió y siente que no bajó de peso. Pero eso no tiene que generar una desmotivación, tiene que seguir adhiriéndose al tratamiento para que pueda generar un cambio de hábito de vida que sea sustancial, que sea prolongado en el tiempo. Qué bueno el alcance que hiciste, porque definitivamente cuando uno se le involucra y se toma ese y decís, ya voy a bajar de peso, querís que por cuatro días o tres días que estuviste en una máquina, querís bajar tres kilos al tiro. Y de ahí viene también el hecho de mantener la motivación porque, como dices tú, es un camino largo que hay que recorrer, pero sobre todo que no vaya a decaer la motivación de poder seguir y que además ya lo adoptes como un estilo de vida. Exacto. Rodrigo, queremos agradecerte estos minutos. Yo tiro las preguntas y al azar, porque también me pongo de la... y me pongo en la posición de los que están la gente en sus casas, que de repente hacen las preguntas simples, porque lo hablamos de todas las maneras y de todas las formas para que podamos llegar a toda la comunidad con preguntas que son bastante de rutina y por supuesto también en estos 25 minutos tocamos casi de todo, hasta de la vejez ya hablamos. Así que, Rodrigo, quiero agradecerte. Sí quiero que antes que nos despidamos en esa pantalla puedas entregarle un consejo a toda la comunidad, a toda la gente de Magallanes y sobre todo hoy día también que seguimos estando en pandemia, que podamos tener todos una mejor calidad de vida, porque además también en la mala alimentación, el sobrepeso nos lleva, como dijiste tú, a que aparezcan enfermedades que de repente dicen cómo me dio, por qué me dio, pero de repente ya es tarde. Exacto. Y eso es lo que uno tiene que tratar de evitar, de que sea tarde. Que puedan realizar una alimentación saludable, que realicen actividad física, no es por un tema estético como les decía anteriormente, sino que más bien es por un tema de salud. Y sobre todo poder, el día de mañana, si nos llega a dar COVID, poder afrontarlo de una mejor manera. Porque las patologías que hayan de base, si tenemos una mala alimentación, un mal estado nutricional, un sobrepeso u obesidad asociado, eso puede conllevar a tener unas secuelas bastante graves y todos conocemos cuáles son esas consecuencias de estar entubado. Hoy en día se han bajado mucho los porcentajes por el tema de la vacuna, pero aún así hay población de riesgo que pudiese generar estas consecuencias que son gravísimas. Así que más que todo un llamado a la población a cuidarse, a alimentarse bien, a realizar actividad física y seguir cuidándose del COVID. Eso es como mi cierre. Y bienvenido a nuestro primer capítulo. Y esperamos que sean muchos más, Rodrigo. Así que, agradecerte. Y bueno, estaremos más adelante conversando. Siempre hay mucho que conversar en todo esto. Y quedó bastante este tema. Así que, Rodrigo Valdés, nuestro nutricionista, acá desde Clínica IMED. Rodrigo, muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. A ustedes, amigos míos. Vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos haciendo vida saludable. Vamos austing it. ¡Dale! Gracias por ver el video. 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 En lo personal, bueno, mi actividad no solamente se resume en clínica y med, yo tengo actividad profesional pública en el hospital, tengo actividad profesional también en las mutualidades y bueno, en el hospital todos tuvimos que enfrentarnos a los pacientes COVID. Felizmente ya, como todos saben, los números están mejorando, la vacunación ha sido espectacular en Punta Arena. Gracias por ver el video. Y eso es todo un resultado, digamos, de las gestiones de salud, del personal de salud en el hospital y por supuesto la vacunación. Así que yo creo que estamos viendo por fin luz al final del túnel. Sí, yo tengo esperanza, la verdad. Tengo esperanza de que esto ya va en retroceso. Me imagino que sí, ojalá que sea así. En ese aspecto también la clínica, ya que estamos en la instalación de clínica y med. Desde los inicios se ha posesionado bien, ha trabajado para mantener ese cuidado que en algún momento conversamos con todos porque la gente igual al ir a algún servicio médico siempre está también con el miedo, con el temor de contagiarse. Es como, es lo que uno piensa cada vez que sale. Sí, bueno, aquí en la clínica, en su minuto, nosotros nos pusimos a disposición, estoy hablando cuando esto comenzó, nos pusimos a disposición completa de las autoridades sanitarias en la eventualidad de que se tuvieran que ocupar las dependencias para cualquier fin, digamos. Ahora, bueno, felizmente el área pública y las dependencias del hospital lograron manejar la contingencia, pero nosotros siempre nos pusimos a disposición. Cerramos filas rápidamente con todos los protocolos que la autoridad también nos solicitaba, pero además de eso hicimos igual varias cosas un poquito más allá de eso, digamos. Sí, 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 sí. Del punto de vista de las instalaciones, del punto de vista de los protocolos, así que la verdad es que la gestión de la pandemia aquí en la clínica fue bastante satisfactoria. De hecho, podemos, a ver, los tomadores de las puertas le hicieron de cobre ahí. Claro, hicimos cosas como esa, instalamos superficies con cobre que tienen características propias para eliminar los patógenos, todo lo que tiene que ver con la educación del personal de clínica IMED, que no es del área de la salud, sino que es personal administrativo. También hicimos una gestión con eso, bueno, y innumerables cosas, pero la verdad es que el resultado fue adecuado. Sin duda, y en eso quiero felicitar en nombre tuyo a toda la gente, a todo el equipo de trabajo de clínica IMED. Gracias. Francio, vamos al rectángulo de juego como buenos deportistas. Hoy día queremos hablarnos, ¿cierto?, del manquito rotador. Esto que tenemos aquí cerca del hombro que nos complica bastante y que nos duele bastante cuando sufrimos de lesiones, sobre todo los deportistas, las caídas. Cuando hablamos justamente del manquito rotador, ¿a qué nos referimos? Bueno, dentro de mi actividad como traumatólogo, yo me dedico básicamente como subespecialista a las lesiones del hombro, y dentro de las lesiones del hombro hay una alteración que es bien frecuente de una estructura que se llama manquito rotador. Bien, es básicamente, yo creo que es lo más frecuente que me toca ver en la consulta. El manquito rotador es un grupo de tendones, son cuatro tendones que actúan en conjunto, y estos cuatro tendones nosotros le llamamos manquito rotador. Ahora, por supuesto, cada uno de ellos por separado tiene su nombre, pero el manquito rotador es este grupo de tendones. Son un grupo de tendones que están bien profundos en el hombro, yo no los puedo tocar desde afuera, y habitualmente se lesionan, y se lesionan en distinta magnitud. ¿Ok? Entonces, el tendón puede estar al principio básicamente un poquito inflamado, que ese sería como el inicio de la alteración. Ahora, si esa alteración avanza con el tiempo, con los meses, con los años también, el tendón, aparte de inflamarse, se empieza a desgastar. Después, si seguimos avanzando, hay un minuto en que se empieza a romper, y finalmente a veces se rompe completo. Ahora, ¿por qué pasa esto de que el tendón se rompe un poco, un poco más, un poco menos? Porque los tendones tienen una estructura como una soga, son varias fibras que entre todas forman el tendón, digamos. Entonces, en general, cuando sufren estos procesos de rotura, se van como deshilachando, se van como rompiendo las fibras de manera progresiva. Entonces, nosotros siempre lo que tratamos de buscar es saber, primero, confirmar efectivamente que sea una lesión del manguito rotador, pero además saber cuál es la magnitud del problema, en qué nivel de todo este problema estamos. ¿Por qué? No por capricho, sino que, porque según la magnitud del problema, es el tratamiento. El tratamiento puede cambiar, puede ser una cosa, puede ser la otra, y eso va a depender de la magnitud del problema. Ahora, ¿cómo detectamos cuál es la magnitud del problema, digamos? Bueno, siempre partimos conversando con el paciente, luego hacemos un examen físico, pero la verdad es que aquí la estrella de todo este asunto en el manguito rotador es solicitar exámenes de imágenes, y básicamente solicitar una resonancia nuclear magnética. El examen estrella, nosotros a eso los médicos le tenemos un nombre, le decimos el gold standard, como el patrón de oro, que es el mejor examen para evaluar la lesión del manguito rotador. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que medir en milímetros el compromiso, si es que está roto, por ejemplo, necesitamos saber cuántos milímetros es la rotura. Yo necesito saber exactamente cuánto, porque de eso va a depender si es que un paciente, por ejemplo, se debe someter o no a una cirugía. Entonces, la verdad, si me pregunta a mí, y a mí en mi hombro, yo quiero que mi médico esté bien seguro si necesito operarme o no. Y eso lo logramos a través de la resonancia, que felizmente, bueno, la comunidad magallánica puede contar con un resonador de primera generación del más alto estándar aquí en Clínica de Meta. Sí, claro que sí. Cuando justamente nos referimos, sobre todo, es al movimiento del brazo, de extenderlo. A ver, sí, la lesión del manguito rotador puede presentar varios síntomas, y no todos los pacientes tienen los mismos síntomas. Esto es un poco como el coronavirus. Ustedes fijas, no todas las personas responden igual a la misma enfermedad. Ahora, hay síntomas comunes y síntomas más raros. En el caso del manguito rotador, el síntoma más común es efectivamente el dolor, que es principalmente nocturno. En general, la gente le duele más en la noche. A veces se hace tan intenso que la gente no logra dormir bien y se despierta, lo que realmente es una verdadera incomodidad, porque es una lata estar durmiendo mal. La verdad es que estas lesiones del manguito rotador no son graves, pero merman bastante la calidad de vida, ¿ya? Y la verdad es que nadie quiere vivir por ahí, andar por la vida con dolor. Entonces tenemos el dolor nocturno, ¿cierto? Tenemos un dolor que nosotros los médicos que decimos se irradia, o sea, se va hacia el brazo. Algunas veces también se puede irradiar hacia el cuello o hacia la espalda. Y además, siempre viene involucrado algún déficit de la movilidad del hombro. En general, a las personas dicen que les cuesta peinarse, les cuesta ducharse, levantar la mano para poder tocar la cabeza, el cabello, le cuesta colocarse el abrigo o la parca, haciendo este movimiento hacia atrás. Esos son los síntomas más comunes. Hay otros síntomas menos frecuentes, pero los más comunes son esos. Ahora, cuando uno tiene ese dolor y se estuaga en el hombro, y parecería que te duele todo, sea el brazo completo. Sí, es bien invalidante, la verdad. Puede ser bien invalidante. Y como te digo, esa es la causa más frecuente de consulta por dolor en el hombro, la lesión del manguito rotado. Hablaste del desgaste que lo quiero llevar, o lo hablamos al tío después, porque cuando me habláis de las lesiones, uno que está involucrado en el deporte, claro, ahí hay consecuentemente las caídas y todo eso. Y cuando te vea y te duele, la verdad es que como que se te inflama todo, como que te duele todo. ¿Comúnmente son las lesiones en el deporte las que puedan producirse más? Mira, en general, en relación a este grupo de enfermedad del manguito rotador, la verdad es que no es por el deporte. Ya en el caso del manguito rotador, en general, se producen por fenómenos que nosotros le decimos degenerativos, o sea, quiere decir por desgaste. Por el desgaste. Ahora, lógicamente, hay algunos trabajos particulares que pudieran agregar algún daño, pero al contrario, por ejemplo, hay gente que no hace deporte, que es sedentaria y tiene trabajos que son muy tranquilos, y a pesar de eso, igual tienen lesiones del manguito rotador. Ahí hay todo un tema que la ciencia está tratando de ver, por qué algunas personas sí y por qué otras personas no. Pero hay otros tendones que pueden verse involucrados en lesiones deportivas de manera más frecuente, como en este caso, en lo que yo hago, básicamente hay un tendón que frecuentemente se lesiona en lesiones deportivas, que es el tendón del bíceps. Ya. El bíceps es un músculo que está acá adelante, ¿cierto? El de los músculos, ¿cierto? Acá adelante, bien. Ese tendón tiene dos tendones, o sea, perdón, ese músculo tiene dos tendones, por eso le decimos bíceps. Bíceps significa dos cabezas, dos tendones. Entonces, habitualmente, hay uno de ellos, que es el tendón largo, hay uno que se llama el corto y el largo, que está muy cerca al manguito rotador, físicamente, digamos, dentro del hombro, están al lado uno del otro, y ese tendón habitualmente se puede ver involucrado en algunos deportes en donde hay movimientos que nosotros le decimos movimientos del lanzador, que es básicamente la acción de lanzar algún objeto. Podríamos el balón malo. Puede ser el handball, puede ser el básquetbol. El rugby. El rugby. Puede ser también el movimiento de la paleta cuando en el pádel o en el tenis. Pero además, también puede haberse involucrado y se puede lesionar en actividades, por ejemplo, donde uno cargue peso. También me he visto ver gente que por su actividad laboral, cierto, tiene que cargar mucho peso, repartir productos, qué sé yo, cargar cosas, y se lesionan el tendón del bíceps. El tendón del bíceps también, en este caso el tendón largo, como yo le decía, habían dos. El tendón largo, perdón, que es el que habitualmente se lesiona, si bien no es tan importante para la función del hombro, es muy doloroso. Cuando se lesiona es muy quejumbroso. No se queda callado este tendón. Se queja bastante, bastante. Entonces ahí, nuevamente, tenemos que ver, primero, si está lesionado, y segundo, cuánto. Porque depende del nivel de la lesión, del nivel de compromiso del daño, es el tratamiento, que puede ir desde los medicamentos, en pastillas, inyectables, y terminar algunas veces en cirugía. Para allá, yo también iba justamente con la pregunta que me la robaste a la pasada. No siempre se termina, o sea, obviamente, como dices tú, podemos partir con los medicamentos, y de acuerdo a la gravedad de la lesión, obviamente se puede derivar o terminar en la cirugía. ¿Son recuperables todos estos tendones? Sí, eso es lo bueno, digamos. Que si es que uno efectivamente establece un diagnóstico como corresponde, ¿cierto? Y si es que, consecuentemente, con ello, uno hace un tratamiento que es el que corresponde, los porcentajes de éxito son muy altos. Bueno, ahora, cuando hablamos de repente de lesiones crónicas, ¿pasan con estos mismos tendones? ¿Va porque el tratamiento no lo cumpliste de la buena forma? ¿Porque hay un desgaste que ya no cuesta más recuperarlo? Por todas esas causas, pero yo creo que lo que uno más frecuentemente se enfrenta en la consulta médica, aquí y en el área pública también, es que la verdad es que la gente consulta tarde. Eso es lo que uno ve más frecuentemente. Ya no aguanta más. Entonces, a veces yo me veo, no, a veces yo iría bastante frecuente con pacientes que se sientan al frente mío y me dicen, doctor, llevo tres años con dolor, llevo dos años con dolor. Entonces, la verdad es que la gente, habitualmente, la respuesta primera es esperar a que el dolor se me pase solo. Pero muchas veces en esa espera pueden pasar harto tiempo, digamos. Y ahí, bueno, las lesiones van avanzando. En el mismo deporte, tú te la tratabas de regalar. O en el deporte, exactamente, claro, chuta, mejor no sigo jugando. Exacto, tal cual. Después ya cuando es insostenible, ahí vamos a vender al médico. Así es, así es. Francio, hay mimas en estas lesiones y en otras. Hoy día aquí en la clínica, ¿no es cierto?, se trabaja también ya de las operaciones, que podríamos decir las ambulatorias, que ya cuando hay una intervención quirúrgica, no siempre, o tradicionalmente, o siempre uno siempre queda internado, pasar la noche. Hoy día, esto es un poco ambulatorio acá en la clínica, ¿puedes tratarte una lesión y después irte a hacer el reposo, el descanso en casa? A ver, como concepto general, no siempre, pero habitualmente, estas cirugías por estas lesiones que te acabo de comentar, cuando hay que operar, al menos aquí el equipo clínica y med, lo hacemos a través de un método que nosotros le llamamos mínimamente invasivo, o sea, se quiere decir que no abrimos el hombro, sino que básicamente hacemos pequeñas incisiones en el hombro, pueden ser tres o cuatro, a eso le llamamos artroscopía, que es básicamente colocar hacia adentro una cámara de video, ¿cierto?, que es finita, imagínate como una bombilla más o menos, tiene como cuatro milímetros de espesor, colocamos una cámara de video hacia adentro, buscamos la lesión y por las otras incisiones colocamos unas pinzas especiales, entonces hacemos todo desde fuera, entonces el paciente al despertar se despierta con tres o cuatro puntos y la recuperación es mucho más rápida, pero además eso eventualmente puede permitir que pacientes que son seleccionados previamente pueden eventualmente operarse e irse en el mismo día a la casa de vuelta sin necesidad de quedarse hospitalizado o pernoctar una noche en alguna clínica. Eso es una tendencia que se está viendo progresivamente en aumento en los países desarrollados y también nosotros nos estábamos poniendo al día con eso aquí en Clínica IMED, así que yo creo que prontamente vamos a tener sorpresas con ese tema para poder otorgarle a los pacientes la facilidad de poderse operar e irse a la casa en el día. Eso tiene una serie de beneficios, los más obvios son los económicos, digamos, no hay que costear una hospitalización innecesaria, pero además también hay beneficios desde el punto de vista emocional, es mucho mejor irse a la casa, descansar y estar con la familia que te puede ayudar y eso también es importante para la recuperación. En países desarrollados incluso se hacen cirugías de gran magnitud, cirugías muy grandes que nosotros todavía aquí en Magallanes y en Chile en general seguimos manteniendo pacientes hospitalizados, eso hace que la dimensina sea más cara, que hay que tener muchas más camas disponibles, pero a veces es mucho mejor, como te digo, por un montón de aspectos económicos, sociales, emocionales, que los pacientes puedan irse a su casa con la asistencia necesaria, los medicamentos necesarios y con las visitas de los profesionales de salud a su casa en vez de que ese paciente esté esperando hospitalizado. Eso se llama cirugía mayor ambulatoria. Ambulatoria es, le damos el nombre a ambulatorio cuando el paciente no se queda a dormir en algún lugar, digamos. No va a hospedar. Claro, así que estamos yendo para allá, estamos yendo para allá como grupo de trabajo acá en Clínica IMED y como clínica. Francio, ¿cuánto hemos evolucionado en eso? Antiguamente las lesiones había que abrir y todo eso. Sí. ¿Esos puntitos son como pequeños láser ahora? Lo que pasa es que igual todos estos desarrollos, digamos, van de la mano del desarrollo, además, de los materiales que ocupamos en las cirugías. Detrás de esto hay todo un mundo de laboratorios y empresas internacionales que desarrollan nuevos materiales, nuevos dispositivos para operar y todo va en camino o yendo a ser cada vez menos invasivos en el cuerpo, en palabras muy básicas, en abrir menos y en hacer la recuperación más rápida. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos hoy en día en el mundo moderno y Chile y Punta Arena no están fuera de eso, es que el paciente se recupere rápido, que se recupere pronto, bien, con el menos dolor posible y que vuelva lo más rápido posible a su actividad, a su actividad familiar, profesional, a su trabajo. Entonces todo apunta hacia ello. Y efectivamente nosotros trabajamos con productos de primera línea mundial. Habitualmente este tipo de insumos o de instrumentos que usamos son los mismos que usan los médicos en cualquier parte del mundo, en Europa, en Estados Unidos, entonces sí tenemos una oportunidad de que la gente pueda acceder a ese nivel de atención sin necesariamente aumentar los costos brutalmente, digamos. Claro que sí. Francio, nosotros, usted es magallánico, somos magallánicos, ¿estas lesiones nos afectan un poco más a nosotros en diferencia o es normal para todos? Digo, por el frío, por cómo vivimos. Lo que respecta a mí, a mi actividad profesional, no. Estas lesiones tendíneas son bastante similares a lo que se presentan en el resto del país, pero en otro área de las traumatologías sí hay algunas cosas aquí que tienen más prevalencia. ¿Qué pasa la cuenta? Sí, más bien probablemente en el área de las artrosis. Acá también hay una situación bien particular con una enfermedad que se llama chondrocalcinosis, que es bien común dentro de los descendientes, los chilotes, genéticamente. Y eso produce más artrosis de rodilla y cadera. Pero en lo que yo más me muevo, digamos, que es las lesiones del hombro, no, felizmente es más o menos similar al resto del país. Ahí no hay un aumento especial. ¿Este desgaste, Francio, lo podemos evitar de alguna manera? No sé, por decir, medicamentos, calcio, no sé. Yo creo que más que evitarlo, porque es bien difícil evitarlo, es manejarlo bien. O sea, si yo, por ejemplo, una lesión del manguito rotador la atajo cuando está empezando, cuando el paciente empieza a sentir los primeros síntomas, es muy probable que ese paciente no termine en cirugía. O sea, aquí lo que tratamos de hacer es que el tratamiento sea lo más sencillo posible. Y lo más sencillo posible, eso significa que la cirugía debería ser el último recurso al que uno debería acudir. Entonces, si es que el paciente efectivamente se presenta temprano, nosotros le hacemos un diagnóstico preciso, es muy probable que ese paciente finalmente no necesite cirugía. Correcto. En este tiempo de pandemia, ¿cuáles han sido las lesiones más frecuentes? Yo creo que las lesiones traumáticas, o sea, las lesiones producto de golpes, caídas, fracturas, eso ha bajado un poquito, pero las lesiones por desgaste se han mantenido y yo creo que incluso en el área que yo hago, extremidad superior y hombro, quizás han aumentado un poquito por el uso de los aparatos tecnológicos, computadores, el sedentarismo, menos salir, yo creo que ha aumentado un poquito. Estoy hablando de impresiones, la verdad no hemos hecho ningún estudio, pero yo tengo la impresión de que sí, las lesiones tendinarias sí, las traumáticas han bajado. En este sector del que hablamos, el mantener por ahí un buen estado físico, estar en movimiento, atentos también contra el sedentarismo, atentos en apurar estas lesiones, por decirlo de alguna forma. Depende de la lesión, cuando la lesión está instalada, en el caso del manguito rotador hay algunos deportes que efectivamente la pueden aumentar, pero no todos, digamos, el paciente que tiene una lesión de esta característica, uno no significa que no pueda hacer ningún deporte, la pregunta es ¿qué deporte puedo hacer? Hay varias cosas que se pueden hacer, digamos, y uno a veces le dice al paciente, ¿sabe qué? Cambia de esta actividad a la otra. Bueno, no a todos les gusta, quizás quieren jugar solo pádel y nada más, pero siempre hay algo que se puede hacer, digamos. Ya, lo voy a llevar porque como siempre estamos involucrados en el área del deporte, un arquero, un buen arquero, una lesión que tenga en un manguito rotador y que va a estar en su recuperación, va a volver a su parte laboral, a su trabajo. Una recuperación que termine en cirugía, ¿cuánto nos lleva eso una recuperación de una lesión? ¿6 meses, 5 meses? Sí, en general cuando el tratamiento es la cirugía, la recuperación para que el paciente reinicie actividad deportiva, que no la reinician de golpe, sino que de manera progresiva, no antes de 6 meses. ¿Y quedamos bien de eso? ¿O tiene que ver con lo que hablamos en un comienzo de la gravedad? Exactamente, depende mucho de la magnitud del problema, pero para volver a la actividad deportiva yo creo que el 80-90% de los pacientes que terminan en cirugía pueden volver a su actividad deportiva. Sin ningún problema. Después de un buen tratamiento, una buena rehabilitación. Qué bueno. Bueno, Francio, queremos agradecer este momento, estar conversando siempre es un privilegio poder conversar contigo y como decimos siempre, entregarle tanta información a la comunidad, son lesiones que están ahí, que nos pueden pasar en cualquier momento, así que ya estamos informados de cuando tenemos estas pequeñas molestias o se producen como pequeños desgarros, ¿no? Sí, el tendón se va rompiendo, como desgastando de a poquito, deshilachando, es un proceso, no es de golpe. Se va presentando a medida, va ganando el tiempo. Perfecto. Va avanzando el tiempo, sí. Francio, te dejo las pantallas para despedirte y agradecerte. Esperamos tenerte próximamente en algún otro programa para seguir hablando de más lesiones, de más enfermedades. Así que dejo las pantallas para despedirte y la pregunta del millón es, ¿cómo nos posesionamos ahora de aquí para arriba frente a la pandemia en un nuevo plan paso a paso y en todo lo que se viene? Yo con respecto a la pandemia tengo esperanza, digamos. O sea, creo que los números lo muestran. Tengo confianza en que la gente es suficientemente adulta para sopesar las responsabilidades personales. Creo que aquí, más que lo que el gobierno o cualquier institución puede decir, siempre esto descansa finalmente en las decisiones personales. Yo creo que la gente toma buenas decisiones. Así que creo que, desde el punto de vista de la pandemia, tengo esperanza de que todo ya va mejorando. Y bueno, Cristian, te agradezco nuevamente por invitarme. Siempre es un placer estar con usted y tratar de llegar a la gente en la casa a través de usted, a través de tu estupendo programa. Y bueno, invitarlo a todos aquí a que conozcan las dependencias clínica y médica. Tenemos una serie de profesionales, no solo de traumatología. Estamos intentando entregar el mejor servicio posible en la ciudad y abierto para todos los pacientes. Para los pacientes FONASA, para toda la gente de la comunidad de Punta Arena. Un proyecto desarrollado por gente de Magallanes, para los magallánicos. Hemos ido avanzando, nos hemos ido equipando de la mejor manera. Sí, sí, sí. Bueno, felizmente los esfuerzos y la gente nos premia con su elección. El cariño que hay detrás de esto es enorme, así que sí, vamos avanzando. Se ha fortalecido el equipo. Sí. Amigas y amigos, esto fue un programa más de Vida Saludable, justamente aquí desde las instalaciones de Clínica y MED. Nos vemos en 7 días más con otro gran programa. A cuidarse mucho, que es sobre todo, la seguridad de todo empieza por nosotros. Así que a cuidarse de la mejor manera. Nos vemos en 7 días más con Vida Saludable. Chao, chao. PINGUINO Multimedia presentó Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región, a través de asesoría y consejos médicos junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González. Conduce Cristian González. Conduce Cristian González.